...33, mientras usted se pone en pie, reverencia a la Palabra. Agradecemos al Señor por la vida de Luz y Jeremy que han preparado este video tan lindo, ¿verdad? Con esa foto también del viaje a el misionero, gracias por ese trabajo tan excelente. Ya la presentamos a ella en este instante, están llegando las tarjetas. Y con sus Biblias abiertas en Éxodo capítulo 33, verso de 1 al 15, quiero que incline su rostro y tengamos un instante de oración. Padre, te damos gracias por esta linda oportunidad que tú nos das de habitar los hermanos juntos y en armonía. Gracias porque aquí tú envías bendición y vida eterna. Qué lindo que hemos exaltado tu nombre en esas alabanzas, en esa adoración a ti, Señor. Pero vamos a seguir exaltando tu nombre a través de tu palabra. Porque a través de tu palabra invocamos tu nombre, Jesús. Y tu nombre es nombre, sobre todo nombre, y tú, Jesús, eres la palabra misma. Por eso te pido que esa palabra perfore a la mente y los corazones y cumpla el propósito por el cual tú la envías. No vuelvas a ti vacía, como nos enseña la misma Escritura, y transformes las vidas. Renueves los corazones. Traigas esperanza a aquel que está desesperanzado. Traigas sanidad a aquel que está enfermo. Trae libertad a aquel que está cautivo. Y trae convicción y conversión a aquel que está perdido. Porque te lo pedimos en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice así la palabra del Señor en Éxodo capítulo 33, versos del 1 al 15. 1 al 15. Y al Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dudas servís, no sea que te consumen el camino. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atraviosos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros hoy pueblo de dudas servís, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atraviosos para que yo sepa lo que te iré de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atravios desde el monte de Oreb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en voz de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo en la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nú, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú me has declarado a quien enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vamos a repetir todo en último, en verso 15, a la una, a las dos y a las tres. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Puede tomar asiento iglesia de Jesucristo? De acuerdo al contexto histórico de este pasaje, Moisés se encontraba con el pueblo de Israel justamente en el monte Sinaí. Dios le había dicho a Moisés, en el verso 1, que ya era tiempo de dejar ese monte y salir en pos de la conquista de la tierra prometida, la cual había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. El asunto es que justamente con aquella encomienda que les paran en el monte y salieran a conquistar la tierra prometida, el pueblo escuchó una noticia no muy agradable. Así le dijo Dios, voy a enviar el ángel delante de ti, pero yo no subiré en medio de ti. Así leímos todos en los versos 2 y 3. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al juceo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Imagínense cuando el pueblo escuchó aquella noticia no muy buena, nos enseña la escritura que se pusieron lutos, se quitaron sus anabillos y comenzaron a lamentarse y a llorar delante de la presencia de Dios. Me imagino a Moisés en ese mismo instante decirle al Señor quizás cuántas cosas le pasó con la mente. Señor tú me acabas de decir que vas a estar con nosotros, que tu presencia es la que me preocupa porque me dices que esa presencia tuya no nos va a acompañar y estoy escuchando que al mismo tiempo dices que vas a estar con nosotros porque vamos a echar fuera al cananeo, vamos a echar fuera al eteo, vamos a echar fuera a todos los eos, al juceo que se van adelante y vamos a poder conquistar la tierra prometida, pero quiero decirte Dios que eso no es tan importante para mí, el poder conquistar tierras y tierras y terrenos y terrenos, lo más importante para mí es que tu presencia esté conmigo. Y por eso Moisés le dijo al Señor si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, así no pueda lograr lo que pueda lograr en tu reino. Oiganme, yo recuerdo a la edad de cinco años, yo era un chiquitico, bueno todavía así no he sido chiquitico porque no he crecido mucho, pero en la edad de cinco años me tomó mi papá, así le decía yo papá por el brazo para llevarme a la escuela porque comenzaba el preescolar. Y recuerdo que frente a la entrada allí de la escuela, él me dijo estas palabras, tienes muchas cosas que conquistar por el frente, hay planes preciosos para tu vida, prepárate, estudia, pero tengo algo que decirte. Mire, mi bendición va contigo para dentro de esa escuela, pero yo no puedo entrar contigo. Miren, cuando yo escuché aquello, que mi padre no podía entrar contigo en la escuela, que no podía sentir su presencia, yo comencé a llorar a la grima viva. Quizá lloraba más que todo el pueblo de Israel junto cuando le pasó esto, incluyendo también a Moisés y a Josué, porque yo quería que mi padre entrara conmigo a esa escuela, quería sentir la presencia de mi padre a mi lado, porque amaba a mi padre de una forma especial. Y le dije, papá, si tú no entras conmigo a esa escuela, yo tampoco entro. A fin de cuentas tuve que entrar llorando allí a la escuela, pero yo anhelaba con todo mi corazón sentir la presencia de mi padre. El pueblo de Israel había experimentado la presencia de Dios antes, estando allí en Egipto, de cómo Dios había usado a Moisés con el poder de su presencia, cómo había enviado aquellas diez plagas, había hecho señales y maravillas, y sacó al pueblo de Israel con brazo extendido de la esclavitud de Egipto por el poder de su presencia. Habían visto el poder de la presencia de Dios, a abrir el mar rojo en todos para que el pueblo pasase en seco, y después cerrarlo otra vez cuando pasó el exprésito de Faraón, y todos estuvieron ahogados en aquel mar rojo. Ellos sabían que sin la presencia de Dios no podían verdaderamente conquistar nada, y por eso Moisés le replicaba, sin tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero el amor de Dios es tan grande, no solamente para su pueblo Israel, no solamente para Moisés, no solamente para aquel joven Josué que le dijo en el verso 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué necesitaba el pueblo tanto la presencia de Dios? Ese precisamente es el tema del mensaje, y quiero que se lo digas a la persona que tienes a tu lado, en la presencia de Dios encontramos todo lo que necesitamos. Dice lo de nuevo, en la presencia de Dios encontramos todo lo que necesitamos. Por eso el título del mensaje es Necesitamos la presencia de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan la presencia de Dios en su vida? En su presencia encontramos todo lo que necesitamos, iglesia. En su presencia primeramente encontramos dirección, dice la persona, dirección. Encontramos en su presencia. Precisamente el día de atrás Moisés en su presencia, en este monte Sinaí, había encontrado dirección de parte de Dios porque le había revelado su palabra. Allí en Moisés en aquel monte encontró dirección para su vida, dirección para su llamado, dirección para relacionarse con Dios y dirección para relacionarse también con el pueblo. Pero, dicho sea de paso, si analizamos los diez mandamientos que le dé el Señor a Moisés, conocido como el de Jalobo, nos damos cuenta que los primeros cuatro son de relación del hombre para con Dios. Número uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano. Número tres. Y número cuatro, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y los otros seis, eran de relación del hombre para con el hombre. Número cinco, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no matarás. Nueve, no amarás contra tu prójimo falso de espinio y diez, no codicerás la casa de tu prójimo. No codicerás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su wey, ni su asma, ni cosa alguna. De tu prójimo, este tipo de dirección, tan precisa, Moisés, no la pudo encontrar en ningún otro lugar, solamente la pudo encontrar en la presencia de Dios. No la pudo encontrar en los cuarenta años que estuvo en el palacio de Faraón. Con toda la sabiduría de los egipcios, no pudo encontrar aquella dirección que mira. Tampoco la pudo encontrar los otros cuarenta años que estuve en el desierto de Madian, con todos aquellos madianistas, solamente la pudo encontrar en la presencia de Dios. Mi iglesia, hoy más que nunca, todos los que estamos aquí necesitamos la dirección de Dios. ¿Cuántos necesitan la dirección de Dios? Necesitamos dirección para nuestras vidas, necesitamos dirección para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para nuestra iglesia. Necesitamos dirección, porque hoy más que nunca este mundo anda perdido en un campo de lechuga las dos al día. Cada cual piensa como quiera, cada cual hace lo que le dé la gana, como dice la escritura en el reino de los jueces, que en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Estamos desorientados, corremos de un lugar para otro, pero hoy tú y yo necesitamos esa dirección de Dios y donde único podemos encontrar la verdadera dirección de parte de Dios es en su presencia. Y de que está a un lado necesitamos la presencia de Dios. Una vez más, necesitamos la presencia de Dios. En el verso 9 nos damos cuenta que Moisés era por eso que anhelaba la presencia de Dios. Así dice el verso 9 que todos leímos. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. ¿Cuántos creen que Dios hablaba? Dios no cambia, Dios es el mismo. Ayer hoy y por los siglos y sus años no se acabarán. Nos habla a través del Espíritu Santo, nos habla a través de la palabra, nos habla a través de las circunstancias, pero yo soy de los que creo que hoy también Dios puede hablar a tu vida. Audígame y escucharnos. Muchos han tomado eso como un relajo y es verdad que lo han tomado como un relajo cuando dicen escuché la voz de Dios y no han escuchado la voz de Dios. Pero eso no quita el hecho de que Dios se revele y abre a su pueblo porque ¿cuántos creen que nuestro Dios es un Dios ilimitado? Nada es imposible para Él y Él hace como quiere y habla a quien quiere y también cuando Él quiere pero también el pueblo no solamente Moisés reconocía que necesitaba la presencia de Dios y por eso en el verso 10 del pasaje le dice así la escritura y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba porque ellos reconocían también que necesitaban la presencia de Dios pero no solamente Moisés no solamente el pueblo Josué aquel jovencito ¿cuántos jovencitos hay aquí hoy? Josué aquel jovencito también necesitaba la presencia de Dios y por eso dice el verso 11 y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero y él volvía al campamento pero el joven Josué hijo de su servidor nunca se apartaba del medio del tabernáculo porque él sabía que la presencia de Dios vivo estaba en aquel lugar que la densidad de la gloria de Dios descendía en aquel tabernáculo y alejaba la presencia de Dios dicho sea de paso Josué tuvo tanta dirección en su vida y llegó a ser lo que fue ser porque amaba la presencia de Dios gloria a Dios miren cuántos ancianos hay aquí alguien levantó la mano cuántos tienen 120 años 100 años 80 años ¿verdad? cuántos tienen 50 40 cuántos tienen 20 ya los van a levantar allá la esperanza levantó la mano mira para que nadie se entere eso es bajito entre usted y yo sea que usted tenga 120 años sea que tenga 80 como lo tenía por ser en este pasaje sea que tenga 40 o 50 que era el promedio del pueblo de Israel y sea que tenga 15 o 20 años todos necesitamos la presencia desde los niños los jóvenes los adultos los ancianos todos necesitamos la presencia de Dios desesperadamente porque a veces no sabemos ni a dónde vamos y alguien dice en una ocasión que el que no sabe a dónde va es probable que no llegue a ninguna parte y es cierto hacemos una pregunta sobre algo ¿qué piensas de este pasaje de la Biblia? ah no sé eso dice la gente el libro de Proepio dice que cada hombre proclama su propia bondad pero hombre de verdad ¿quién lo hallará? mira venimos tan desorientados en este mundo que hoy las cosas que obviamente son inmorales ya la consideran acumoral verdad y es triste la falta de dirección y la falta de enfoque y solamente esa dirección bien enfocada y bien definida se encuentra en la presencia Dios da un fuerte aplauso porque hemos llegado a tal punto donde el mundo entero confunde lo blanco con negro y lo bueno con malo ¿saben por qué? falta de la presencia de Dios en su vida no te sé que en el huerto del Edén allí estaba Adán y Eva experimentando la presencia de Dios todos los días el caos grande fue cuando fueron expulsados del huerto del Edén hasta el día de hoy y todo el hombre que quiere vivir lejos de la presencia de Dios va a vivir confundido va a vivir con falta de dirección va a vivir con un caos en su vida por eso Jesús dijo y separado de mí nada podés asistirle el que está tu lado busca compasión la presencia de Dios enamórate de la presencia de Dios apasionate por estar con Él todos los días de tu vida y este precisamente es el punto al cual nos está llevando el Señor a que reconozcamos como iglesia reconozcamos como líder del ministerio reconozcamos como familia como matrimonio como individuo que necesitamos desesperadamente la presencia de Dios por eso el santista en el Salmo 119 verso 58 decía tu presencia supliqué de todo corazón el rey de mí hasta este dragón de Dios que era un hombre conforme el corazón de Dios entendía que la presencia de Dios es donde iba a encontrar la verdadera dirección de su vida por eso dijo en el famoso Salmo 23 3 me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre porque en la presencia de Dios encontramos todo lo que necesitamos en su presencia encontramos dirección orientación decisión de sabias a tu por eso cuando María vio que Jesús entró en la casa aleluya malta se quedó afanada y tumbada con tantos que hacer tengo muchas cosas que hacer aquí dentro de la casa pero cuando María vio la presencia de Dios vivo que entró en su casa soltó todo lo que estaba haciendo lo dejó todo y se puso a los pies de la presencia de Dios encargado para escuchar dirección de su corazón ¿sabes lo que dijo Jesús Marta? Marta afanada y tumbada estás con mucho que hacer afanada y tumbada estás estás ocupando demasiadas cosas que no edifican pero María ha escogido la buena parte la cual nunca les será ni nada estamos demasiado afanados y tumbados cargados y trabajados en basuras de temer en cosas que nos han desviado la tensión de poder tener tiempo todos los días en la presencia de Dios y ahí está en éxito del hombre de la mujer de Dios estar en su presencia porque para eso fuimos criados para estar en su presencia adorándoles y alabándoles para todos los días de nuestra vida María dijo espérate espérate Jesús entró en mi casa Pablo decía en uno de sus escritos que oraba fervientemente al Señor para que Jesús habitara por la fe en los corazones de sus oídos a cuantas casas ha entrado Jesús ¿cuántas han abierto sus corazones a Cristo? ¿y cuántos creen que la presencia del Dios vivo está en nosotros y por nosotros? mira me acabo de decir que hay presteme atención a eso dentro de la casa había dos mujeres una Marta y otra María y acaso Jesús entró a una casa diferente entró a la misma casa presteme atención a lo que le voy a decir a usted que todo lo que está haciendo presteme atención a la palabra entró a la misma casa había una Marta afanada y tumbada en los caseros y había una María que cuando vio la presencia del Dios vivo se tiró de rodillas aquí está el Señor no nos damos cuenta que Jesús ha entrado a nuestra casa la presencia del Dios vivo bendito pero tenemos dos personajes dentro de nuestra casa tenemos al hombre viejo la mujer vieja que no quiere buscar la presencia de Dios que se está espalando y tumbando en otras cosas pero tenemos otra persona misma como María que admita todos los días la presencia del Dios el hombre nuevo o la mujer nueva ¿a quién tú le estás dando lluvidad? en tu vida sabiendo que Jesús ha entrado en tu casa a la mujer vieja o a la mujer nueva al hombre viejo o al hombre nuevo porque si no le das tu vida a esa mujer nueva simbólicamente señalada en María tu vida va a seguir siendo un caos no vas a saber tomar decisiones en tu vida van a venir cosas a tu vida que vas a decir cómo actúo cómo me comporto porque lo único podemos encontrar dirección a no es en el hermano que tienes al lado todos nos equivocamos cometemos errores no es en el pastor de la Biblia viste yo soy un hombre como usted como yo pero el mejor consejero de nuestra vida el mejor que nos da dirección es Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señor nos vemos acorientados para diferentes lugares a buscar dirección como tenemos un problema y no nos damos cuenta que la mejor dirección está dentro de nuestra casa y se llama Jesús necesitamos la presencia de Dios necesitamos la presencia de Dios rompe con todo paz con toda cosa que impide esa comunión íntima con el Señor de aquellas cosas que te tiene solamente enfocado en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales en su presencia encontramos todo lo que necesitamos no solamente encontramos dirección en su presencia encontramos transformación una cosa es ser dirigido y otra cosa es ser transformado a medida que Moisés pasaba tiempo en su presencia cada vez era más transformado Moisés se lo puedo asegurar místicamente ya no era aquel Moisés del principio que estaba lleno de dudas ¿se recuerdan? cuando llegó el Señor de la salsa al diente que decía no, no, no es que no sé no estoy seguro y cuando yo vaya allá ellos me van a creer ahora déjeme decirte algo Dios y cuando me pregunten en nombre de quien yo voy en nombre de quien me digo pero ya no era el mismo Moisés que estaba lleno de dudas a medida que estaba en la presencia Dios se iba transformando se iba renovando tampoco era el mismo Moisés que al principio le dijo a Dios oye tú sabes que no soy fácil de palabra envía a mi hermano a otro no me envíes a mí yo le voy a dar pie con cola con esto no, no, no ya era otro Moisés también no era el mismo que salió de Egipto de darle muerte a un egipcio se convirtió en el hombre más manso de la tierra pero eso es porque estaba en la presencia y de considerarse un hombre significante llegó a convertirse en el mejor profeta de todos los tiempos antiguos de capitalismo así dice número 12 versículo 3 y aquel varón Moisés era un minoso más que todos los hombres que había en la tierra ahora con esa transformación tampoco la pudo encontrar en el palacio de Pará con toda la renovación constante que hacían los egipcios tampoco la pudo encontrar en el desierto de Balear con aquellos montones de medita solamente lo pudo encontrar en la presencia de Dios usted se preguntará ay señor quiero cambiar sabía que usted mismo no tiene el poder para cambiarse usted mismo ningún ser humano que le rodea por muy fiel que sea el señor y por muy consagrado tiene el poder para cambiarte solamente tiene el poder para cambiarte la presencia de Dios en su presencia hoy tú y yo no solamente necesitamos dirección definitivamente necesitamos transformación porque en ocasiones parece que vamos para atrás como el cangrejo y el creyente que ha nacido de nuevo que ha sido lavado por la sangre de Cristo que tiene la presencia de Dios vivo a través de su santo espíritu debe cada día crecer en ir de gloria en gloria no de crecer en su vida donde está el espíritu de Dios la presencia de Dios hay renovación al cambio constantemente y tú y yo necesitamos también transformación no solamente para nuestras vidas personales también para nuestros matrimonios para nuestras familias para nuestros ministerios para nuestra iglesia necesitamos transformación a no ser que ya usted esté a la estatua del varón perfecto porque yo todavía no sé si alcancé la zona del zapato de Jesús pero esa transformación la podemos encontrar en la presencia de Dios y a veces negociamos el tiempo de la presencia de Dios por otras cosas porque pensamos que podemos hacer las cosas nosotros y verdaderamente no podemos las cosas primeramente se resuelven en la presencia de Dios por eso cuando le hacía mención acerca del huerto del red lo primero que hizo Dios cuando creó al hombre y a la mujer fue tener tiempo para que entendieran que lo primero lo primero lo primero es el Señor en nuestra vida es el tiempo por él es el tiempo por él por encima de todo lo que es el tiempo ese tiempo en su presencia está por encima de tu cómigo ¿sabía usted eso? ese tiempo en la presencia de Dios está por encima de tus hijos aunque lo ames mucho tan que se los oiga está por encima del ministerio que Dios ha dado por eso alguien muy sabiamente dijo años atrás estamos tan enfocados en la obra del Señor que nos hemos olvidado de lo más importante del Señor de la obra y por eso Moisés decía si tu presencia no ha de ir conmigo no me lleves a ninguna parte no importa lo que conquiste no importa las casas que tenga no importa los carros que me compre no importa lo que hagas este mundo no importa lo que estudie no importa lo que sea no importa lo que haga si la presencia de Dios no está en tu vida no está en mi vida estamos fíjense y mantén no hay nada más importante que estar en la presencia de Dios de hoy en adelante tú no negocias ese tiempo con ninguna otra cosa solamente en su presencia no existe otro lugar para ser transformado verso 15 Moisés le explicaba si tu presencia no va a ir conmigo no nos saques de aquí y esa es la necesidad que tenemos todos de expresarnos cuando nos movemos en este mundo señor yo quiero que tu presencia vaya conmigo donde quiera que yo esté si voy para la escuela quiero tu presencia si voy para el trabajo quiero tu presencia si voy para la iglesia quiero tu presencia si voy a conquistar a un novio quiero tu presencia si voy a conquistar a una novia quiero tu presencia si voy a reconquistar a mi esposa quiero tu presencia si voy a reconquistar a mi esposa quiero tu presencia porque la presencia de Dios da dirección a todo y la presencia de Dios transforma todo solo tiene el poder para transformar y cambiar tu vida escuché esto de ser rencoroso a ser perdonador de ser necio a ser sabio de ser contencioso a ser pacífico de ser negligente a ser diligente de ser iracundo a ser manso de ser mal esposo a ser buen esposo de ser un pésimo padre a ser un excelente padre de ser tibio a ser apasionado de ser incrédulo a ser un hombre de fe de ser mezquino a ser danivoso de ser áspero a ser dulce de ser indiferente a ser agradable de ser más como tú a ser más como él solamente lo podemos encontrar en el poder de su presencia y cuando necesitamos ser transformados por el poder de su presencia que es lo más importante la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por endeudas por eso el salmista en el salmo 114 sabía que la presencia de Dios cambiaba las cosas y en el verso 118 dijo así de esta manera a la presencia de Jehová tiembla a la tierra a la presencia de Dios de Jacob el cual cambió la peña en estanques de agua y en fuentes de agua en la roca aleluya poderoso mire hermanos cuando usted está tiemblo en la presencia de Dios todos los que te rodean se dan cuenta por eso se le acercaron a Pedro que había estado tres años y medio en la presencia del Dios vivo del Dios encarnado y así le dijo a aquella mujer oye tú andabas con Jesús y llegó otra persona y le dijo tú andabas con él pero llegó una última persona y le dijo oye tú andabas con Jesús porque aún tu forma de hablar te descubre aleluya ¿cuántos creen que el Señor transforma y cambia todas las veces oye ¿cuántos necesitamos cambiar nuestra forma de hablar como la cambió Pedro? ¿cuántos necesitamos cambiar nuestra forma de pensar nuestra forma de actuar nuestra forma de comportarnos yo todos los días necesito cambio en mi vida transformación renovación pero no lo vas a encontrar fuera de la presencia de Dios mi espiritual enamórate de la presencia de Dios enamórate de la presencia de Dios mire el hermano Alejandro hablaba de la condición allá de Tango Jó y hablaba de nuestra condición ¿sabía usted que en la actualidad los países más desarrollados del mundo son los que están más lejos de la presencia de Dios? ¿sabía usted que de los años ochenta para atrás el hemisferio norte del planeta era el que enviaba misioneros al hemisferio sur del planeta ¿sabía que ahora ha cambiado? ¿sabía que ahora es el hemisferio sur el que envía misioneros al hemisferio norte a los países desarrollados? ¿sabía usted que el continente africano es donde más rápido crece el evangelio en todo el mundo? ¿será que Dios tendrá que ponernos a comer hierba a los ojos? ¿usted imagínese? ¿por qué este pueblo lo mandó setenta años cautivo para la viola porque se perdió la perspectiva estaba en la cabeza del mundo con Salomón allí en un tiempo incómodo las naciones venían a pedir el consejo a Salomón traían las riquezas al templo y todo estaba de maravilla un desarrollo impresionante en Israel en tiempos de Salomón comenzaron a desnudarse comenzaron a desprender pero Dios no sabe tanto si tú estás interesado en la presencia de Dios Él está más interesado todavía en que la presencia de Él esté contigo y lo mandó setenta años cautivos para Babilonia ¿por qué? porque se alejaron de la presencia de Dios la acogida de Dios salió del tabernáculo como decía el profeta ahora présteme atención a esto ¿sabe lo que trajo como resultado del cautiverio? que hasta el día de hoy el pueblo de Israel dejó el polinterismo de una vez para siempre porque antes adoraban a Dios es extraño pero cuando regresaron de Babilonia solamente se enfocaron en un solo Dios el Dios creador del cielo y se convirtieron en monoteístas que la adoración hasta el día de hoy aún aquellos que todavía no han recibido a Jesús siguen siendo monoteístas vocadoras a un solo Dios al Dios creador del cielo será que Dios tiene que disciplinar será que Dios tiene que mandarnos contigo será que Dios tiene que apretar la tuerca pues Él va a hacer lo que tenga que hacer porque si tú quieres enamorarte de la presencia de Dios y anigas la presencia de Dios te puedo asegurar que Dios está más enamorado de que nuestra presencia esté con Él que nosotros que Él es la presencia de Dios Dios no se pudo controlar con Moisés el amor de Dios es tan grande todavía no estoy dedicando ni que de ser grande el amor de Dios y los tiene aquí ustedes bien Dios le dijo oye voy a matar el ángel pero mi presencia no va a ir contigo pero el amor de Dios es tan grande que cuando aquel pueblo comenzó a llorar comenzó a quejarse y Moisés imagínate en su mente dijo no te preocupes mi presencia será contigo y te daré el descanso para que te enamores de la presencia para que seas un hombre una mujer de éxito en el Señor para que seas un matrimonio bendecido por el Señor una familia bendecida por el Señor un ministerio bendecido por el Señor y una iglesia bendecida por el Señor porque tú eres la iglesia de Jesucristo a tu Señor Moisés le siga si tu presencia no hay conmigo no me vienes a mi pura madre no me saques de aquí si Padre Santo como dice ese canto tan lindo que a veces me tornan aquí si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar yo no voy a llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar un fuerte aplauso a mi Señor porque si tu presencia no vamos a llegar y tampoco queremos llegar aleluya cuando me acogerán para un grupo de avanza aunque se están perdiendo porque tengo esperanza Martín que llevo dos años en la iglesia que está en cuatro grupos de avanza y yo todavía en mi grupo cuando dan gracias a Dios por la vida de lo antiguo un regalo en su presencia no solamente encontramos dirección no solamente encontramos transformación en su presencia encontramos descario cuantos están trabajados y captados ya me dicen ¿cuantos están trabajados y captados? ¿cuantos están que ya me puede que están a punto de entrar a la iglesia que mi problema no se resuelve que no hay solución en mi patrimonio en mi trabajo ¿cuantos se sienten desgastados? aleluya sabe Dios mismo sabía que Moisés iba a experimentar cosas terribles y él sabía y él sabía más que Moisés que verdaderamente Moisés necesitaba su presencia por eso dijo mi presencia será y te daré descanso él sabía que le esperaban 40 años en el desierto porque el pueblo se imaginaba que del monte sin ahí ya iban a entrar a conquistar la tierra prometida y quizás no hubieran hecho si no hubiese hecho acaso los 10 espías que dijeron que probó un site plan porque están los gigantes allá adentro y por eso tuvieron que divagar 40 años en el desierto ellos no sabían lo que le esperaban pero Dios sabía lo que le esperaban Dios que es un hombre sabía lo que le esperaba a Moisés sabía que le esperaban 40 años en el desierto y 40 años lidiando con un pueblo que no era fácil dile a tu lado oye no somos fáciles verdad gracias a Dios que yo llevo 15 con un pueblo fácil esa es mi bendición verdad para que lo contrario no soy de mi vida pasado por mi vida él sabía que fue un adulto de ese pie que iba a pasar muchas tribulaciones Moisés decepciones acusaciones críticas contradicciones fatigas cansancios llantos aflicciones y Dios sabía que no podía encontrar ese descanso ni en ningún otro lugar ni con ninguna otra persona solamente con la presencia de Dios ¿cuántos han experimentado decepción este año acusaciones críticas contradicciones fatigas cansancios llantos aflicciones ¿cuántos han tenido un alto difícil? amén gloria el rey David en el salmo 23 no solamente reconocía que en la presencia de Dios se encontraba dirección no solamente reconocía que en su presencia encontraba transformación porque fue un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de los errores y las cosas que tuvo que cambiar Dios en él sino también el rey David en el salmo 23 reconocía que en su presencia encontraba descanso por eso dijo en el pezodó en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a almas de reposo me pascolará hoy quizás tú estás de esa manera como está el rey David pero ¿sabes qué? hoy Jesús te dice ven a mi presencia y te dice en Mateo 11 28 venid a mi todos los que están trabajados y cargados y yo salé de casa porque fácil es mi y ligera y cargada cuando están cargados y trabajados en su presencia no solamente encontramos dirección no solamente encontramos transformación en su presencia encontramos descanso por eso todos los días de tu vida ven a la presencia de Dios descanso a su presencia en su presencia y plenitud de gozo y delicias a su vientra no hay nada más importante que estar en la presencia del Señor por eso Isaías decía en el capítulo 40 verso 30 y 31 los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes fraquean y caen pero los que esperan a Jehová los que están en su presencia tendrán nueva fuerza levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fortificarán y las que espatuladas necesitamos la presencia de Dios porque en su presencia encontramos todo lo que necesitamos dirección transformación descanso por eso Moisés le dijo sin tu presencia no ha de ir conmigo no me lleves a ninguna parte pero Dios en su amor le respondió mi presencia irá contigo y te daré descanso cuánto necesitan el descanso de Dios cuánto necesitan el reposo de Dios solamente ponte a la iglesia de Jesucristo y levanta tus manos al cielo mientras pasa el grupo de alabanza y sube a este altar y suelo instrumentar en ese piano quiero que cuando te pares sobre tus pies levantes tus dos manos al cielo y le digas Señor gracias por tu presencia gracias te doy Señor por tu presencia porque en tu presencia yo encuentro todo lo que necesito en tu presencia hay paz en tu presencia hay vida en tu presencia hay sabiduría en tu presencia Señor hay todo lo que anhela mi corazón y también en tu presencia hay dirección en tu presencia hay transformación en tu presencia hay descanso Señor yo necesito tu dirección con Jesús necesito que tú me transformes pero también necesito tu descanso necesito tu reposo Jesús porque ya no doy más me faltan las fuerzas aleluya aleluya yo quiero abrir este altar en este momento y si tú crees que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida y tú necesitas esa dirección en la presencia de Dios si tú crees que necesitas ser transformado en la presencia de Dios y si crees que tú necesitas ese descanso en la presencia de Dios acércate confiadamente acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios porque la presencia del Dios vivo está en este lugar y quiere traer descanso a tu vida has estado atribulado atormentado has estado trabajado has estado cargado has estado cargada has estado trabajada en estos tiempos pero hoy quieren darte descanso en su presencia acércate acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios aleluya para hallar gracia y alcanzar misericordia y el oportuno socorro si estás enferma o estás enfermo en su presencia y sanidad aleluya no lo dudes vas aquí al frente porque en su presencia encontramos todo lo que necesitamos no solamente hay dirección no solamente hay transformación no solamente hay descanso hay sanidad aleluya por el poder de su presencia quiero pedir al equipo de administración que vaya pasando al frente en este momento aleluya 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 Padre celestial, en este momento, abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Padre celestial, escribe mi nombre en el libro de la vida y Espíritu Santo, ven a vivirme, te doy gracias por la salvación y la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya, 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 gracias. Aleluya, levanta tus manos al cielo levanta tus manos al cielo y mientras el grupo de alabanza sube las voces también levanta todos aquí sus manos al cielo que estamos en la presencia de nuestro Dios en la presencia de nuestro Dios en mi intimidad donde sé que te voy a encontrar yo quiero habitar en mi intimidad donde sé que te voy a encontrar sin tu presencia conmigo no más yo no voy a vivir conmigo no más yo no voy a vivir sin tu presencia conmigo no más yo no voy a vivir conmigo no más yo no voy a vivir conmigo no más yo no voy a vivir sin tu presencia conmigo no más yo no voy a vivir 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 conmigo no más hasta que tu presencia conmigo no más yo no voy a vivir conmigo no más No voy a ningún lugar Y no voy a llegar No voy a llegar Y no te voy Hasta que se lea Hasta que tu gloria Y no te lo diga Y no te voy Hasta que tu gloria Y no te lo diga Y no te voy Hasta que tu gloria Y no te lo diga Y no te lo diga Y no te lo diga Hasta que tu gloria Y no te lo diga Y no te lo diga Y no te lo diga No voy a llegar No voy a llegar Y no te lo diga 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 No quiero dejar No voy a dejar Y no me voy Hasta que tú se levantas Hasta que tú vayas Y no me vayas Y no me voy Hasta que tú vayas Y no me vayas Y no me vayas Y no me vayas Hasta que tú vayas Y no me vayas Y no me vayas Y no me vayas Y no me voy hasta que tú llegas, hasta que tu gloria inunde el interior. Y no me voy hasta que tú llegas, hasta que tu gloria inunde el interior. Y no me voy hasta que tú llegas, hasta que tu gloria inunde el interior. Y no me voy hasta que tú llegas, hasta que tu gloria inunde el interior. Y no me voy hasta que tú llegas, hasta que tu gloria inunde el interior. Y no me voy hasta que tú llegas, hasta que tu gloria inunde el interior. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Aleluya, te adoramos Jesús. Amén. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque sin tu presencia no queremos ir a ninguna parte. Sin tu presencia no va con nosotros, no nos lleves a ningún lugar. Y qué bueno es saber, Señor, que tú has prometido esa presencia al decirnos que tu presencia irá con nosotros y nos daría descanso. Hoy tú recibes la honra y la gloria y el pueblo aún en el nombre de Jesús te dice Amén. Amén. Y amén. Dar un fuerte aplauso a tu Señor y un abrazo de mano que tienes al lado. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video!